Yo estaba muy triste y aparte de eso, ¡pum! Recibo ahí una carta en donde me dicen Nunca has estado Este me pregunta por Gaby y... Me han hablado miles de periodistas Y yo no quiero recibir preguntas Arturo Feniche no ha tenido la misma suerte Que sus protagonistas de novela Y es que al final en la vida real No se quedó con el amor de su vida Pues recordemos que recientemente Se supo que este famoso actor Se encuentra soltero Pues las diferencias con Gaby Ortiz En su matrimonio de más de 38 años Resultaron irreconciliables Aunque anteriormente se había hablado De una separación entre ellos Más adelante el actor había asomado Una posibilidad de que podían volver a intentarlo Y de hecho en su momento El actor estuvo asegurando Que iba a reconquistar a su esposa Sin embargo en aquella ocasión El actor estuvo asegurando Que nunca se iba a divorciar De la que fue su compañera de vida Por casi 38 años Pero ahora por alguna razón El panorama cambió Es como en tu hogar Pues entonces no sé Qué c*** hago a tu lado Y el actor estuvo asegurando Recientemente en una entrevista Que pronto se iba a encargar De enderezar ese asunto Pues el divorcio entonces sería La única salida que tendría Su relación Cuando ella me dijo Oye me estoy dando cuenta De que sí la regué Sin embargo en una nueva entrevista Vimos como de una forma Muy emotiva Arturo Peniche estuvo destacando Que nunca ha dejado de estar presente En la vida de Gaby Ortiz Y también estuvo reconociendo Que para él Ella siempre será Una gran mujer Padre nunca ha dejado De estar presente Nunca ha dejado de reconocer Que ella es una gran mujer Pero también estuvo resaltando Que como cualquier proceso De separación Puede ser algo muy difícil Y que también estuvo influyendo El hecho de haber sido Una persona pública Yo muchísimo Bueno hubo hasta una revista Que se atrevió a decir La c*** De hecho el actor estuvo recordando El famoso episodio Que estuvo viviendo Justo en su consuegra Por una particular publicación De una revista Está de c*** la revista Y espero ganarle la c*** ¿Qué tiene que ver mi suegra? Y destacó también Que el proceso En contra de esta revista Va mucho más allá De tener una compensación económica A pesar de que Arturo Peniche Estuvo mencionando hace poco Que su rompimiento Con Gaby Ortiz No tenía vuelta atrás Lo cierto es que ahora Se ha revelado Que prácticamente fue Gaby Ortiz La que lo estuvo alejando De su vida Pues él mismo estuvo destacando Que cuando su esposa Estuvo pasando Por la enfermedad De origen chino Él quería estar a su lado Y que pasara Lo que tuviese que pasar Sin importarle Que esto incluso Pudiese complicar Su estado de salud Pues él estuvo resaltando Que cuando decidió casarse Con Gaby Lo hizo para estar con ella Hasta el final de sus días Pero ahora A pesar de que la situación Está muy confusa Todo indica que al final Si van a divorciarse Quiero saber Quiero saber Qué opinas al respecto Y si consideras Que finalmente El divorcio es inminente O si crees Que más adelante Nos van a sorprender Con una posible reconciliación Déjame tu comentario Y no olvides Que si te gustó Este video Puedes regalarme un like Suscribirte a nuestro canal Y también ubicarnos En Facebook Nos vemos En la próxima ocasión